Bueno, pues estamos aquí terminando de trabajar un día de actividad con Manuel Torres y vamos a platicarles un poquito de lo que hemos hecho y de lo que se está trabajando el día de hoy con el tema de las herramientas. ¿Qué te pareció el día, Manuel? No, pues padrísimo. La verdad es que fue un día muy productivo en donde definitivamente la industria cada vez nos va exigiendo que nos preparemos más. A pesar de que yo tengo ya más de 20 años de trayectoria, definitivamente cada día salen cosas nuevas, cosas diferentes de las cuales nos tenemos que retroalimentar. Y bueno, el día de hoy pues fue hablar de herramientas. Una de las cosas que yo veo bastante en mis cursos, en la experiencia que me he dado al estilismo es que muchas veces ignoramos el valor de la herramienta. Y muchas veces con una sola herramienta, o sea, quieres herramienta, una tijera, queremos hacer pues todos los cortes que tenemos durante el día en una jornada de trabajo en nuestro salón de belleza. Definitivamente cada corte o cada tipo de caballera debe de llevar su propia herramienta. Es que por ahí es donde vamos, ¿no? Como empresa estamos tratando de ofrecer esa parte de formación y de conocimiento sobre el tema de las herramientas. Finalmente son herramientas. ¿Qué hace una herramienta? Nos facilita el trabajo. Hace que lo que de por sí tenemos la capacidad, los artistas como tú pueden llegar a llevar todo eso que viene acá en su mente y con su habilidad en sus manos, pues lo potencien al máximo. Pero siempre y cuando tengan la herramienta apropiada. Porque de lo contrario, tal vez el trabajo te está haciendo más difícil, más tedioso y por los resultados no se alcanzan igual. Pero algo que acabas de decir, sea que lleves mucho tiempo o poco tiempo en esto, lo importante es tener esta información. Acuérdate todo lo que vimos sobre el tema de los aceros, la forma de comercializar de las tijeras, lo difícil que es para un experto artesano de fabricación de una tijera que llegue a un mercado como el nuestro. No es algo sencillo. Por eso esta tarea de estar no solo trayendo las herramientas, sino buscando a los líderes de opinión como ustedes que nos ayuden a difundir la cultura, la cultura ex-ex. ¿Qué te pareció usar las tijeras? Las que probaste el día de hoy. Definitivamente me sentí torpe en un principio. Yo creo que hasta... Digo, ya llevamos todo el día trabajando y obviamente ya tengo algunos años trabajando con ustedes, pero sí hay cierto tipo de tijeras en las cuales yo me siento torpe porque pues obviamente yo vengo de una escuela contemporánea en donde me enseñaron a trabajar con ciertos tipos de alineamientos y en donde yo no, técnicamente, yo no utilizaba mucho las tijeras dentadas. Entonces, hoy en día hay una gran variedad de tijeras, no solamente dentadas, sino obviamente tijeras planas de diferentes tamaños en pulgadas y pues es normal, es normal que yo me sienta un poco torpe al momento de trabajar las tijeras pues porque es algo desconocido para mí. Entonces, pero muy contento, muy feliz de que estoy descubriendo nuevos caminos y nuevas maneras diferentes de cómo trabajar y fíjense, algo muy importante que hoy en día que toda la gente está más aprisa y que necesita servicios un poco, no un poco, sino más rápido ese servicio, por eso el fast food, bueno, ahora va a ser el fast hairstyle o el fast cut, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado, pues obviamente, y estoy acostumbrado, digo, y mi técnica se define por ser muy pulcro, muy detallado en mis cortes, de sección por sección y bueno, hoy en día me atrevía a diseñar cortes de cabello en donde fuesen más rápidos de una sola sección y obviamente cuidando que el corte sea bien hecho y con mucha precisión. Entonces, gracias a las herramientas y obviamente las técnicas que hemos desarrollado el día de hoy, pues hemos logrado los objetivos y se van a ver reflejados en las cabelleras de las modelos que trabajamos el día de hoy. Sí, y bueno, lo que estamos buscando es crear un material educativo que permita a todas las personas que están tomando nuestros entrenamientos, que están llevándose nuestras herramientas, que lo logren, que logren hacer. Entonces, yo digo, si ya tienes una experiencia, una habilidad, si ya dominas una parte del corte, ahora atrévete a ir a este otro nivel, al nivel en donde te puedas, esa capacidad que ya tienes, sumarle un más, un plus o meterle el acelerador con una herramienta de alto rendimiento. Hoy, por ejemplo, hablábamos sobre por qué nosotros en la manufactura hemos ido más allá y no solo nos quedamos con un material, sino nos vamos hasta el máximo, ¿no? O sea, todas las innovaciones. ¿Por qué? Pues porque queremos potenciar al máximo. ¿Qué te parecieron las tijeras deslizantes? Me encantan, me encantan. Digo, tienen diferente objetivo cada tijera, tiene diferente filo, diferente acero y obviamente sacándole ese gran desempeño y dependiendo obviamente el efecto que queramos provocar y dependiendo mucho el tipo de textura con la que estemos trabajando la tijera que debemos de elegir. Pero, yo por ejemplo, se me hacía un poquito complicado el deslizar la tijera, una tijera dentada. Entonces, bueno, hay tijeras dentadas que son deslizantes y tijeras que no son deslizantes. Entonces, bueno, hoy he aprendido algo nuevo en donde como no solamente con una tijera plana puedo hacer ese efecto deslizante, sino también ya lo puedo hacer con una tijera dentada, el cual me parece pues grandioso y maravilloso. Ahora, algo bien importante que comentar y decir, y esto prácticamente es para todos los colegas, que lo que yo he aprendido hoy es que de acuerdo al acero del cual está formada una tijera o ha hecho una tijera, pues es su valor y es su costo y es su precio. Porque a veces desgraciadamente compramos una tijera que no sabemos el valor del acero y a veces nos la pueden vender tres veces más del valor real. Entonces, es muy importante que todos los estilistas o barberos que estamos en esta industria pues que sepamos el valor real de cada acero para que cuando vayamos a comprar una tijera pues obviamente sepamos si es el justo precio o nos lo están multiplicando de su precio real. Exactamente. Y precisamente para allá va todo el tema y el programa educativo que ofrecemos. Porque todos nuestros compañeros en la Cultura Ex-Edge, en el grupo, tenemos ahora sí que la intención de ofrecer toda esta información, todo este entrenamiento. Entonces, la gente que viene a nuestros entrenamientos puede darse cuenta de primera mano de cuál es el resultado de tener una herramienta de alto rendimiento. Porque acabas de decirlo muy bien, las tijeras están muy sobrevaluadas. Te venden a precios de Ferrari y te dan un bocho, ¿no? Claro. Ahora, no existe otra manera de diferenciarlo sino disfrutando del uso de la herramienta. Hasta que tú la usas es cuando dices, ah, esta tiene una limitante y esta tiene otra capacidad. Por eso nuestros entrenamientos tienen esa finalidad, que la persona venga, tenga la información y que las use, que vea el desempeño. ¿Qué te pareció el último entrenamiento con el tester de tijeras que tuviste? No, bueno, increíble porque definitivamente yo cuando abro el estuche o el tester de tijeras, pues es impresionante. Incluso la gente que me ve mis tijeras pues dice, ¡guau! ¿No? ¡Guau! ¡Guau por el mundo de tijeras! Pero lo que no se percatan es que cada tijera pues obviamente va dirigida a un objetivo, a un cierto tipo de corte de cabello y obviamente a diferentes tipos de cabelleras, ¿no? De acuerdo al estilo de corte de cabello que queramos lograr. Entonces, definitivamente nosotros los estilistas, si decimos ser profesionales, pues tenemos que tener herramienta profesional. Y qué mejor que la verdad me siento muy orgulloso de esta marca X-Edge, porque es una marca orgullosamente elaborada y creada por mexicanos, que es Jorge Jiménez y Fermín García. Y bueno, para mí es un gran honor y un gran orgullo ser parte de esta marca y obviamente de esta familia X-Edge. Gracias Manuel, gracias. Y bueno, vamos a continuar porque esto no se acaba. Este es el primer día de toda esta semana de entrenamiento. Ahorita contigo, mañana seguimos colaborando aquí, pero ya viene el resto de la familia X-Edge porque estamos listos para seguir trabajando e incrementando esta comunidad. Así que no se lo pierdan y queremos compartirles un poquito de lo que estamos haciendo hoy aquí en la Huasteca Potosina. Ojalá que pronto seas parte de uno de nuestros entrenamientos, ya sea aquí o con alguno de nuestros distribuidores, o con mismo Manuel, ¿verdad? Porque Manuel también está ofreciendo programas de entrenamiento y lo puedes seguir en sus redes sociales, en donde él te pueda dar toda esta información, ¿no es cierto? Bueno, y aparte informarles que ya le entré al business con mis amigos de X-Edge, obviamente para no solamente vender una herramienta que ya la voy a tener yo también como distribuidor en Guadalajara, Jalisco, y obviamente la voy a poder enviar a cualquier parte de la República, pero algo que me encanta es que no solamente se les va a dar una tijera o vender una tijera, sino que junto con la tijera va la educación, cómo usarla y en qué cierto tipo de cortes podemos trabajar, obviamente, cada herramienta de la cual ustedes puedan estar interesados. Pues Manuel, muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos programado y lo que acabas de decir, con ese banco de tutoriales que hemos diseñado con todo lo que es la técnica, con toda la experiencia de expertos como Manuel, tenemos un grupo de máster que vendrá esta semana y vamos a crear mucho más material que va a estar disponible para todas aquellas personas que sigan adquiriendo las herramientas de Excel.